Gracias amigos, estamos en este domingo 29 de septiembre, el Salmo de hoy, el número 18, dice así, No dejes que el orgullo me domine, así del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Alguien podría pensar exactamente lo contrario, los mandamientos del Señor son pesados, hay que hacer esto, está prohibido esto, no se puede hacer aquello. Los mandamientos me prohíben, me limitan. Aquí dice no, los mandamientos alegran el corazón. ¿Cómo es posible? Siempre hemos invitado, ya no piense los mandamientos como prohibiciones, piénselos como orientaciones. Son maneras de llevar la vida, son consejos para llevar la vida. Ponemos siempre el ejemplo del semáforo. Si usted no se deja orientar por el semáforo, el que pone en riesgo su vida es usted. Si yo no cumplo los mandatos de Dios, el que pone en riesgo su vida soy yo. Así que hoy recordar que una vez yo cumplo los mandatos de Dios, llevo una vida que se evita de riesgos y de peligros, y por lo tanto encuentra la felicidad.